mis amigos como están como están su amigo enrique aquí desde quinta real en un roll royce el rr los dos hermanos roll and roll las dos r son doradas de color oro como las pueden ver ahorita le vamos a dar una vueltita para que aprecien esta chulada de carro imagínense nomás antes de que todos naciéramos ya estaba este carro dando los retos aquí en la ciudad un roll and roll los dos hermanos roll and roll si les gusta darle la vueltita para que pueda apreciar la gente es una chulada de carro si les gusta aquí hay que visitar un carro si es mis amigos un abrazo a todos aquí desde quinta real guadalajara no olviden visitarnos y también este carrito se renta como se llama su novio sobre ruedas alguna teléfono página página de face en la página de nobles sobre ruedas los pueden encontrar por si quieren rentar un carrazo como este como siempre mis amigos siganme en youtube como enrique ignacio gonzález alvarez o en tiktok como enrique g5 un abrazo como siempre ahí va un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo